... Mimi, ¿estás cómoda por ahí, cariño? Y si no, ya sabes, por aquí, ¿eh? Donde tú quieras, pero que veas bien. Sorry, no. Pienso que estaría bien que empezáramos con una meditación. Y vamos a practicar la atención sobre la respiración, como hemos hecho las otras veces. Y también quiero que dediquemos unos momentos para meditar en la naturaleza de la mente. Ayer mencioné que meditar en la naturaleza clara de la mente es una de las herramientas para trabajar con las emociones. Porque cuando experimentamos una emoción intensa, como el miedo o el enfado, lo vivimos como algo muy sólido. Y si se nos aparece de esa forma y creemos que es así de sólido, pues entonces esa emoción tiene mayor poder de impactarnos. Se nos puede aparecer como una gran ola de tsunami. Como esa gran ola, esa emoción que viene, nos coge, nos arrastra, nos empuja y está sin poder hacer nada. También creo que a veces la gente tiene miedo de sus emociones. Pueden sentirse aterrados. Pero de hecho, lo que es una emoción, la emoción es mente, la sustancia de lo que está hecho una emoción es mente. Y de acuerdo al budismo, la naturaleza de la mente no es física. Pero no es algo denso o duro, como por ejemplo, pues esta mesa. Y de hecho, la mente no está hecha de nada físico como algo. Átomos, moléculas y demás. Es decir, no tiene ninguna propiedad física. Entonces, si no tiene ninguna propiedad física, ¿de qué forma te puede dañar? Si pensamos de esta forma, ¿cómo nos pueden dañar? ¿Tiene sentido el que temamos las emociones? Por supuesto, es verdad que si no sabemos qué hacer con estas emociones, pueden perjudicarnos. Porque claro que cuando surgen las emociones, pueden ser muy poderosas. El enfado y otras emociones. Pero tal como yo lo veo, no es tanto que la emoción en sí sea lo que nos está perjudicando, sino el no saber qué hacer con esa energía, el que nos descontrole, las acciones a las que nos impulsa, que nos arrastra a hacer acciones que perjudican a otros, a nosotros. Pero eso sucede simplemente porque no sabemos qué hacer con esa energía, con esas emociones. Pero podemos aprender a trabajar con esas emociones más hábilmente. Y si aprendemos a trabajar más hábilmente con esa energía, con esas emociones, entonces ya no tienen ese poder dañino. De hecho, incluso pueden ser útiles y beneficiosas. Porque podemos aprender mucho trabajando con las emociones. Podemos incluso usar esa energía de las emociones, como ayer hablábamos, de forma útil y constructiva. Podemos hablar que es como compararla con la electricidad. La electricidad es una energía muy poderosa que nos permite el alumbrado y otra serie de cosas. Es una energía que puede ser muy beneficiosa. Pero alguna gente, como es mi caso, no entiende de electricidad y si me pongo a maniobrar con algunas cosas eléctricas, pues probablemente sería un desastre. Pero, you know, people who know how to work with electricity, electricians, people who are trained and experienced, they can work with electricity and not get hurt by it and do useful things with it. Pero los que conocen esa energía, por ejemplo, los electricistas, pueden trabajar con la energía de la electricidad y hacer cosas que son útiles. Pero si podemos comprender la naturaleza de las emociones, lo que son, entonces ya no hay tanta razón para temerlas. Y no son tan sólidas como se nos aparecen. Son más bien como nubes. Como en los textos, en las enseñanzas budistas te comparan pues a esas emociones y pensamientos como nubes transitorias que van y vienen, que aparecen y se desvanecen en el cielo. La analogía a las nubes es muy adecuada porque una nube nos puede parecer como algo muy sólido, pero en realidad no es nada sólido. Porque cuando subimos por una montaña o estamos volando, pues atraviesas las nubes. Y de la misma forma, lo que aparece en nuestra mente como las pensamientos, las emociones, pueden parecernos muy consistentes, muy sólidas, pero en realidad no lo son. Entonces, familiarizarnos con la naturaleza de la mente, que es como, la analogía sería como el espacio, algo claro, abierto, no sólido, pues puede ayudarnos a trabajar con las emociones. Ok, entonces vamos a hacer una meditación. Entonces vamos a hacer una meditación. Entonces empezamos adoptando la postura de meditación, asegurándonos de que es la postura idéntica. Para la meditación. Asegúrate de que esté recta la espalda. Y suelta cualquier tensión que puedas tener que esté presente en tu cuerpo. Y podemos empezar haciendo tres respiraciones más profundas. Al inspirar, dejamos que el aire entre en nuestro cuerpo y se dirija a todas las partes de nuestro cuerpo. Y al exhalar, pensamos que toda la tensión, todo sale, nos abandona. Y cuando completamos esas tres respiraciones, seguimos respirando de forma natural. que podemos hacer. Gracias. And now let's take a few minutes to generate a positive motivation for doing the meditation and for being here for this session. Y dedicamos unos momentos para generar una motivación positiva para estar aquí y para esta meditación. If you are familiar with the bodhicitta motivation, the aspiration to become a Buddha to benefit all living beings and you're comfortable with that, then you can generate that as your motivation. Si estás familiarizado con la motivación de la bodhicitta, esa aspiración o determinación de querer alcanzar el estado de un Buddha para poder de esta forma beneficiar a los seres, pues puedes generar esa motivación. Otherwise, you might try to generate the wish to benefit others as much as you can in your life. o simplemente, pues intentas generar ese deseo de intentar ayudar a los demás tanto como puedas en esta vida. And think that you're here because you want to develop yourself in a way that you can be as helpful to others as you can. during the life. Entonces, piensas que estás aquí para poder, con ese deseo de poder ayudar a los seres en esta vida tanto como puedas. But if you feel doubtful about your ability to help others and you feel that you really need a lot of help yourself, you can think that you're here in order to help yourself to become more peaceful and happy, positive. Pero si dudas de tu capacidad o habilidad para poder ayudar a los demás, pues puedes simplemente pensar que estás aquí para tener una mente más apacible, más serena, más feliz y no dañar a los demás. Gracias. 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 Una vez has generado la motivación llevas la atención a la respiración consciente de cuando entra el aire, cuando sale y siempre que tu mente se aparte, tu atención se aparte de la respiración pues la devuelves de nuevo la atención a la respiración. And if you find it helpful you can count your breaths in rounds of five breaths or ten breaths as you wish. Y si te resulta útil puedes contar las respiraciones completas en ciclos de cinco o de diez. And try to keep a sense of kindness and patience with yourself. Don't get frustrated with yourself if your mind keeps going away from the breath. Just kindly and patiently bring it back to the breath. Intenta mantener un tono como amable feliz y sin desanimarte porque tu mente se aparte de la respiración simplemente pues siempre que la atención se desvíe la devuelves a la respiración pero de forma amable. y sin desanimarte y sin desanimarte de la respiración y sin desanimarte os inanimarte y sin desanimarte o de ten benefít ... Gracias. 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 Y ahora vamos a dedicar un tiempo para familiarizarnos con la naturaleza clara de la mente. Entonces imagínate que estás sentado en lo alto de un acantilado en frente del mar. Y en frente de ti está ese espacio vasto, amplio. And it doesn't have any borders, it goes on forever. Que no tiene ningún límite, continúa y es espacioso. So it is said that the nature of our mind is like space. Se dice que la naturaleza de nuestra mente es como el espacio. One reason for this is because the mind is not physical. So it's not like our body, it's not like solid objects in the world around us. No es como el cuerpo u objetos sólidos que nos rodean. It's not made of physical substances like molecules or atoms. Other reasons why our mind is like space is because just the space goes on forever. There's no limit to it. There's no limit to it. A mind also has no limits. Y una de las razones también para comparar la mente al espacio es porque así como el espacio es algo que no tiene límite, sino que se extiende y se extiende, pues de la misma forma nuestra mente no tiene límite. Y es algo que continúa por siempre. Según el budismo, la mente es algo que no tiene principio y continúa sin fin. Y además la naturaleza del espacio es para ser limpio y claro y pura. Y además la naturaleza del espacio es ser clara, limpia, pura. Things like clouds and pollution are not an inherent or permanent part of the sky. Las nubes, la contaminación, no son algo inherente al espacio mismo. It's just that when there are certain conditions in the atmosphere, clouds appear or pollution comes in, but it's not permanent. When the wind blows or the rain falls, the clouds, the pollution disappear. So in a similar way, in our mind there arise experiences like thoughts, emotions, and these are transitory. But they are not permanently there in the mind. Pues de la misma forma en nuestra mente aparecen pensamientos, emociones que son transitorias que van y vienen, pero no son intrínsecas a la naturaleza de la mente. So just spend a bit of time sitting quietly with yourself, with your mind, and with this image of the mind being like the sky or like space, and the thoughts being like clouds that pass through. Mantente unos momentos en la meditación contemplando la naturaleza de la mente similar a ese espacio infinito en el que los pensamientos, las emociones que surgen son como nubes que se forman y se desvanecen en ese espacio infinito. meditativa 20. 45punkt 40 5. La mente debe morar desde el impacto en el aquel sino así con la leve de la mente outer de la mente visual. 9 short para la久비 de la mente домой de su chemise deتraso due a suerteбec ciągerisée 그래서 un contacto de la mente inicial, Gracias. 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 Si ya estás preparado, podemos dejar la meditación, abrir los ojos, relajarte. I think it seems like this is one of Lama Yeshe's favorite meditations. Esta era una de las meditaciones favoritas de Lama Yeshe, parece ser. He often talked about it and taught it and led people in this meditation. Porque hablaba mucho de la naturaleza de la mente y de estas meditaciones. And it's possible, some of you may have found it difficult to do, to get that feeling of mind being like space or like the sky. Y puede ser difícil para algunos el realizar esta meditación y sentir que su mente es como ese espacio infinito. But don't give up, it's good to keep trying it, it could just get easier as time goes on. Pero no abandonar, según practicas, se vuelve más fácil. And when we do this meditation, we are just using our imagination. It's not that we're actually experiencing the nature of the mind, but we're just trying to get a feeling for it, trying to get an understanding of it. Cuando hacemos esta meditación, estamos jugando con nuestra imaginación. No es que estemos realmente saboreando o meditando en la naturaleza de la mente, pero es como para tener una cierta experiencia, un acercamiento. Pero manteniendo la constancia en estas meditaciones, es posible llegar a tener la experiencia directa en la naturaleza de la mente. Y será una experiencia muy poderosa. Y en mi experiencia creo que trabajar con esta meditación sobre la naturaleza de la mente es una de las formas útiles o hábiles, efectivas para trabajar con las emociones. Y en realidad, una mujer que es una psicoterapeuta. Una mujer psicoterapeuta. So she works with people suffering from various mental problems. Que trabaja con personas que sufren diferentes problemas mentales. Y me dijo que trabajando con uno de sus pacientes le enseñó esta meditación sobre la naturaleza de la mente y esta persona le fue de gran ayuda esa meditación. Y está esa meditación en el libro. Una mujer psicoterapeuta. Yo también quería mencionar que es un poco difícil, porque existe este termo que usan en las enseñanzas budistas, y es de, hay que saber entenderlo, porque en las enseñanzas budistas se habla de la luz clara. En tibetano sería el término Osel, como el nombre de la reencarnación de la Mayese, Osel, o también el centro de retiros Oselin. Y lo que vengo entendiendo es que este término de luz clara, Osel, puede tener diferentes significados. Se dice que la naturaleza de la mente es la luz clara. Y a veces cuando se dice eso, que la naturaleza de la mente es la luz clara, se está hablando de la naturaleza convencional de la mente, en el sentido de que es algo claro, sin obstrucción, luminoso. Pero a veces el término luz clara se está refiriendo a la naturaleza última de la mente, que es la vacuidad. Es decir, que la naturaleza de la mente es el vacío de existir inherentemente. Y eso ya es más difícil de comprender. La vacuidad es la naturaleza última de todo fenómeno, de todo lo que existe. Y a veces también el término de luz clara se utiliza para referirse a la mente que comprende la vacuidad. Y es bueno, menciono esto porque cuando encontramos en las enseñanzas, en los textos, el término de luz clara puede tener varios significados. Y no obstante, cualquiera de estos significados es en el complejo, son difíciles de comprender. También otra cosa que quería mencionar a la hora de trabajar con las emociones es que es bueno, es recomendable, que si practicas de forma regular la meditación cada día. Sé que para mucha gente es difícil porque se va muy ocupado. Pues mucha gente tiene que cuidar de sus hijos, tiene un trabajo, tiene que cuidar a sus padres. Y muchas otras cosas que todo esto conlleva. Pues esto todavía son razones de peso para ver la necesidad de practicar la meditación. Porque cuando estamos muy ocupados, muy activos, especialmente en lidiar con otras personas, es tan fácil que las emociones pueden aparecer en nuestra mente. Y si no nos cuidamos de esas emociones, entonces pueden crear problemas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras relaciones. Porque, claro que cuando estamos muy ajetreados en nuestra vida, si no cuidamos nuestra mente, si no cuidamos nuestras emociones, pues hay más riesgo de tener muchos problemas. Porque la mayoría de la gente en nuestra vida probablemente no va a ser budista. Es decir, que todavía tienen muchas emociones perturbadoras en sus mentes. Y probablemente nosotros tampoco somos un Buda. Y tenemos nuestras propias emociones perturbadoras. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay muchas emociones perturbadoras que interactúan unos con otros, y claro que todo esto trae problemas. Y si no practicamos meditación, pues entonces, claro que estas emociones perturbadoras pueden crear muchos problemas. Y las cosas pueden ser peor y peor. Y si no practicamos meditación, pues entonces, claro que estas emociones perturbadoras, pues se arraigan y se complican más y más. Una mujer me decía que ella ve la meditación como un programa de antivirus. La mayoría tenemos ordenadores y tenemos el antivirus instalado que cada día o cada hora va vigilando que no haya ningún virus en el programa. Porque si tienes un virus en el ordenador y no lo deshaces, pues puedes tener muchos problemas en el ordenador. Pues algo así con las emociones, las emociones aflictivas son como virus que entran en nuestra mente. Y la meditación puede ser como un antivirus. Y la meditación puede ser como un programa, como un antivirus. Uno se sienta, observa su mente y analiza si hay algún virus que está perturbando tu mente, alguna emoción. Y si reconoces alguna emoción aflictiva, entonces puedes cuidar de ello y protegerte. Un lama que vivió muchos años en Londres, Geshe Wangchen. He escuchado que daba unos consejos sobre cómo llevar a cabo una práctica de meditación diaria, regular. Y sus consejos eran realmente muy útiles, especialmente para occidentales ocupados. Decía así, por ejemplo, puedes dedicar un periodo diario a la meditación de media hora o veinte minutos, pues la mitad de ese tiempo simplemente mantén la atención en la respiración. O puedes hacer esa meditación en la naturaleza clara de la mente que acabamos de realizar. O si conoces alguna técnica de vipassana, pues puedes realizar esa meditación. Es decir, cualquier técnica de meditación que permita que tu mente esté más estable, más serena, más clara. Y puedes estar diez, quince minutos haciendo esa meditación y puedes llegar a darte cuenta de que hay algún virus ahí en tu mente. O más de un virus, pueden haber muchos virus. Dice, y si notas que hay algún virus en tu mente, él no utilizó obviamente esa palabra, la menciono yo. Pues entonces la segunda parte de la meditación, puedes ver cómo trabajar con ese virus, por eso que has visto en tu mente. So, you might notice that you're feeling angry because of an argument that you had with somebody the day before. So then try to work on that anger, try to change your mind. Instead of feeling angry, being more patient, more loving, compassionate. Por ejemplo, si descubres que el enfado que está en tu mente, a lo mejor por algo que pasó ayer, pues entonces intentas trabajar en la meditación con ese enfado, otras formas de contemplar esa situación. Y dice, y si durante ese periodo de meditación de contemplar la respiración o la técnica que hayas utilizado, cuando no has detectado ningún virus o ninguna emoción aflictiva, pues entonces la otra parte de la meditación lo dedicas a lo que veas que pueda ser más conveniente. Puedes meditar en Tara o alguna otra deidad o meditar en el amor, la compasión, lo que quiera que sea, que encuentres más útil. Y la verdad es que creo que estos eran unos consejos muy, muy buenos. Porque tenemos problemas emocionales que aparecen cada día en nuestra vida. Y si no los abordamos, pues empeoran. También corremos el riesgo cuando conocemos las enseñanzas y diferentes prácticas budistas, pues que estemos muy, que las llevemos a cabo, estemos muy ocupados haciendo esas prácticas, esas oraciones, esos mantras, pero no estemos realmente trabajando con nuestra mente. Por supuesto, es maravilloso, está muy bien que hagamos esas prácticas, pero tenemos que trabajar, necesitamos trabajar con nuestras emociones. No debemos como reprimirlas o suprimirlas y encerrarlas por ahí en un desván y sin cuidarlas. Porque toda la práctica budista tiene que ver con cuidar nuestra mente, hacer que nuestra mente sea más positiva y disminuir todas las mentes negativas. Yo he escuchado, el Dalai Lama ha dicho eso varias veces cuando él estaba enseñando, él ha dicho que la esencia del budismo es trabajar en nuestra mente, trabajar en transformar nuestra mente, hacerla menos negativa y más positiva. Ese es el punto del budismo. Como su Santiago Dalai Lama enfatiza a menudo diciendo que la esencia de la práctica budista es trabajar con la mente, transformar la mente, volverla más positiva y debilitar la negatividad de nuestra mente. Entonces es muy importante que nos aseguremos de que realmente estamos llevando a cabo ese trabajo y no estar simplemente ocupados haciendo muchas oraciones, muchos mantras, muchas prostraciones, pero no haciendo el trabajo principal. También es importante hacer estudios, conocer los factores mentales. Especialmente conocer los engaños raíces. ¿Sabéis alguno quiénes son esos engaños raíces? ¿Tú decías que habías leído un libro sobre los factores mentales? No, no lo leí, lo escribí. Él incluso escribió. Él escribió un libro, sí. Sí, eran los enseñanzas de guisela. Él transcribió los enseñanzas de guisela, creo que. Ah, ok. Bueno, pues hazla. Bueno, el raíz de la ignorancia, después de este se derivan los dos principales, que son el apego y el rechazo. Ah, sí, aquí nos ha producido. Ignorance. Sigue, sí, completalos. Son cinco, ¿no? Que son el, well, the first one, ignorancia, apego, rechazo, celos, avaricia y orgullo, ¿no? Creo que son estos los... Ok, he said, digo, perdón, lo tengo que decir en español. Los engaños raíces, este sería la ignorancia, el apego, el rechazo... ¿Rechazo? Anger, anger. Anger, la envidia, él ha dicho celos, pero bueno, también hace ese traseo como envidia. Has dicho, el orgullo ha sido el último. Ah, la codicia, has dicho, codicia y orgullo, ¿no? ¿Has dicho esos? Vale, I repeat. Ignorance, attachment, anger, jealousy, covetousness, and pride. La codicia no es uno de los engaños, no es uno de los engaños raíces, la codicia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habías dicho codicia? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, avaricia, codicia. No son... No es engaños raíces, ni la abaricia, ni la codicia. ¿Los cinco veces cuáles son? They can ask which ones. Ignorance, apego, enfado, celos, orgullo. Somebody says doubt also. Somebody says also doubt. Yeah, doubt. Sí, la duda es el sexto. Entonces, a estos seis, la ignorancia, apego, enfado, envidia, orgullo y duda, se les reconoce como los seis engaños raíces. Luego están los veinte engaños secundarios. Pero no sé esos de mi corazón. No sé si alguien más lo sabe. Como yo tampoco me los he de memoria, creo que no los voy a preguntar. I know, laziness is one. Pero uno de ellos es la pereza. I always remember that one. Ese siempre me acuerdo, el de la pereza. Pero la depresión no existe, por ejemplo, en los factores mentales. Pero ella ha dicho una cosa, son los engaños. He says, depression is not one of the mental factors. No, no lo es. ¿Tampoco el miedo? No. Anyway, it's good to know at least the root ones, the main ones. Bueno, cuando menos es bueno saber esos seis engaños raíces. So to know what they are and what they look like. Saber lo que son y cómo son o cómo se muestran. So that when they're happening in your mind, you can notice, you can recognize. De forma que cuando aparezcan en tu mente los puedas reconocer. Oh, that's pride, that's jealousy. Y decir, wow, esto es orgullo, esto es envidia o celo. Because we do have these emotions, they do exist in us. Porque claro que tenemos esas emociones, esos engaños existen en nosotros. And they are like viruses. They create a lot of problems in our mind, in our life. Son como virus que crean muchos problemas en nuestra vida siempre. Y si queremos evolucionar, progresar en el camino espiritual, estos engaños son obstáculos. So we really need to be able to recognize them and know how to work with them, how to deal with them. And actually do it, work on these. Entonces tenemos que reconocerlos y saber cómo trabajar con ellos. And some people think, oh, but I have all of them. How can I work on all of them at the same time? Pero también puede pasar que para algunos que dicen, pero si es que tengo todos, ¿cómo voy a poder trabajar con todos ellos? Entonces en general se dice, ok, y trata de identificar cuál es el que está el mayor. Start by working on your biggest problem. Es decir, empieza a trabajar con tu problema principal. And when you've got, when you've worked on that for a while and it's not too bad, then you can do the second biggest one. Entonces cuando ya, pues bueno, lo has debilitado un poco ese engaño principal, pues ya puedes trabajar con otros. But it's also important to understand that this is actually a long process. Pero también es útil comprender que este es un proceso a largo plazo. Y de hecho no vamos a liberarnos de todos estos engaños hasta que realicemos la vacuidad. Y no solamente tener una, realizar la vacuidad a nivel conceptual, sino tener la percepción o la experiencia directa. Y lleva tiempo y esfuerzo llegar a ese punto. So in the meantime, these disturbing emotions can still arise in our mind. Y hasta entonces, pues las emociones perturbadoras van a seguir apareciendo en nuestra mente. So I think it's helpful to understand that because otherwise sometimes people get very impatient. They want to be completely free of their anger and not have any more anger. Y creo que es bueno comprender esto porque si no también podemos ser muy impacientes, queriendo erradicar completamente, pues por ejemplo, el enfado u otros engaños. Y luego puedes pensar que bueno, ¿qué pasa? Que has estado practicando durante un año, diez años, o ya llevas veinte años como budista intentando trabajar con ello, pero no lo logras y dices, oh, debo ser un mal practicante, un mal budista. Eso no es realista. Porque lleva mucho tiempo liberarnos de esos engaños. De hecho, Steve Carlier, de hecho un compañero, Steve Carlier, un monje que estuvo durante unos años en el monasterio de Sera. Y él dijo que una vez le preguntó a un Geshe qué beneficios han encontrado de hacer todos sus estudios, porque a veces estudian por 20 o 25 años. Estaba preguntando a un Geshe, ¿no? Sí, Steve le preguntó a un Geshe. ¿Qué beneficio había encontrado de esos estudios tan intensos? Porque normalmente los estudios que haces en los monasterios pueden ser durante 20 años estudios muy intensos. Y el Geshe le dijo, bueno, pues lo que yo he encontrado es que ahora no me enfado tanto como antes. Y Steve se sintió como un poco así como decepcionado, porque diciendo, después de tanto tiempo, solo ha logrado eso. Y después de eso se di cuenta de que haber logrado enfadarse menos que antes era realmente un logro notable. El mejor programa de antivirus es realizar la vacuidad. Pero claro que no es fácil llegar a ese programa de antivirus. No es algo que vamos a comprar en ninguna tienda de informática. Lo que quiere resaltar es que lleva tiempo cambiar nuestra mente. Tenemos que tener paciencia y mucha, pues eso, amabilidad con nosotros mismos. Y sobre todo también perseverancia, no soltar la toalla fácilmente, no abandonar rápidamente. Y si uno realmente como persevera, es paciente y tiene una actitud pues amable con uno mismo, realmente habrá una mejora. Otra de las cosas que he pensado, porque ayer se estuvo hablando del ego. No sé si todos comprendisteis lo que expuso Fernando y las respuestas. Pero quiero asegurarme de que se comprende, porque normalmente la gente confunde, o tiene muchos malentendidos al respecto. Porque a menudo pues echamos la culpa al ego de todo lo que sucede. Y a veces pensamos, wow, todo esto que me sucede es por este ego tan grande que tengo, un ego además muy malo, y echamos como toda la culpa y mortificamos a ese ego. Yo me enfadaba muy a menudo con mi ego. Hasta que un momento me di cuenta y digo, pero bueno, vamos a ver, ¿existe ego o no existe? Entonces tenemos que tener cuidado con la palabra ego. Porque puede tener diferentes significados. Porque la psicología de Jung u otras psicologías pueden tener diferentes significados en el ego. En el contexto budista no creo que haya un término ni en tibetano ni en sánscrito para referirse al ego. Entonces creo que es más que hemos tomado el término ego desde la psicología. Pero el tratamiento que se plantea en el budismo es diferente al de la psicología. Por ejemplo, pues la mayese o choyantrumpa, que sí, que utilizaban la palabra ego, pero refiriéndose al yo falso. Como se explica en el budismo es que en nuestra mente uno de los factores mentales es la ignorancia, que es uno de estos engaños raíces. Y lo que la ignorancia hace es creer en un yo, tiene una sensación de un yo que de hecho no existe. Y en realidad la ignorancia también es complicado porque hay diferentes niveles de ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia es algo complejo porque estamos hablando de, hay diversos niveles de ignorancia. Y este tema todavía se vuelve más complejo cuando entramos en los diferentes postulados de filosofía budista. Porque en el budismo vamos a encontrar diferentes acercamientos de interpretación a la vacuidad de existencia inherente. Los lamas tibetanos en nuestra tradición normalmente siguen el sistema filosófico de los postulados de la escuela Madhyamika Prasangika. Y de acuerdo a ese sistema de principios filosóficos, se reconoce que no hay un yo que exista inherentemente. Mientras que la ignorancia, que tenemos esa ignorancia, nos hace creer que sí que hay un yo que exista inherentemente. Y el significado de existencia inherente, de un yo que exista inherentemente, es el de, el creer que hay un yo que exista por sí mismo, de forma independiente. Es decir, como un yo que exista por su propio lado, como completamente independiente en sí mismo, separado de lo demás. Parece que es como que creemos o sentimos que hay un yo real independiente que existe por ahí. Y tal como se nos aparece, es como si pudiéramos realmente poder señalarlo, poder identificar que sí que hay un yo que exista con esas características. Así es como se nos aparece, tenemos esa apariencia de un yo real que existe independiente, inherentemente, por su propio lado. Y cuando nuestra mente está bajo la influencia de la ignorancia, que es continuamente, pues de hecho creemos que existe ese yo. Entonces, completamente creemos que existimos de esa forma. Y vivimos nuestra vida con esa creencia. Y entonces cuando alguien hace algo que no nos gusta, o nos insulta, o nos asustan, o nos asustan, o lo que sea, nos estamos tan nerviosos. Y entonces cuando alguien hace algo que no nos gusta, o nos sentimos ofendidos, o lo que sea, entonces nos enfadamos mucho. O cuando las cosas no suceden como yo quiero que sucedan, entonces me enfado. Y cuando encontramos personas o experiencias que nos agradan, que nos hacen sentirnos muy bien, creemos que esto es algo muy bueno. Y entonces nuestra mente se excita, se agita, y nos aferramos a eso, generamos un apego a eso. Y cuando vemos a alguien que tiene más que nosotros, mejor que nosotros, entonces generamos envidia. Uno de mis maestros le dice, cuando conocemos a las personas, siempre estamos comparándonos unos con otros. Y entonces acabamos con una de estas tres emociones o engaños principales. Por ejemplo, si encontramos que el otro es superior a nosotros, pues entonces nos sentimos envidiosos o celosos. Con los que consideramos como que están por debajo de nosotros, entonces sentimos orgullo. Y con los que parece que están a nuestro nivel, pues con ellos competimos. It's true, isn't it? Es verdad, ¿no? Intentamos como estar un pasito por delante de esa persona, ¿sabes? Intentamos como estar un pasito por delante de esa persona. Muy triste. Muy triste. Pero no solamente eso, sino bajo la influencia de esa ignorancia, no solo nos percibimos a nosotros con existencia inherente, sino percibimos a los demás con existencia inherente, las cosas que nos rodean, los objetos, todo, lo percibimos como existiendo por sí mismo, inherentemente. Y yo creo que si tenemos un poco de comprensión sobre esto, pues eso también va a ser útil para trabajar con las emociones perturbadoras. Nos va a ayudar a ser más amables y compasivos con nosotros en vez de, pues, torturarnos o castigarnos. Porque todas estas emociones aflictivas que tenemos están basadas en la ignorancia que no percibe las cosas como son. Es decir, no es algo que, y desde ese punto de vista, pues, claro, no es algo que estemos eligiendo tener estas emociones aflictivas, ¿no? Sino que es natural que las tengamos porque vienen de esa ignorancia. ¿Creéis realmente que alguien libremente elige enfadarse, elige tener envidia, o elige y prefiere estar deprimido? ¿Creéis que realmente alguien que realmente quiere estar así? Yo creo que en casos concretos es posible que sí, sobre todo en el caso del enfado. Una persona se enfada de que domina a otro, y el enfado le produce algo positivo. Entonces, si se enfada, consigue poder sobre otro. En ese caso, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si se enfadiza, se enfadiza más energía, entonces, tienes más poder en otros. Y en esos casos, tú puedes elegir sentir de ser en el enfado, porque eso te da más poder sobre el otro. Vale, pero las personas que se sienten así, ¿por qué quieren poder sobre el otro? Probablemente pueden pensar que si ganan, que si tienen el poder sobre el otro, pues se encontrarán mejor, estarán más felices, ¿sí o no? Es decir, lo que subyace es ese deseo de felicidad. Pero en realidad, ¿pero acaso en realidad eres más feliz cuando dominas a otro? So, I mean, I think many people in the world are operating under false ideas, thinking, oh, if I do this, I will be happy. If I have a billion dollars, I will be happy. If I can be the president of the country, I will be happy. If I can, you know, but then they might succeed in getting what they want, but they're probably fun. That doesn't really make them happy. Creo que realmente muchas seres en el mundo funcionan con ideas erróneas, pensando que, bueno, si consigo esto, voy a ser más feliz. Si obtengo aquello, voy a ser más feliz. Si llego al poder y soy el presidente, voy a ser más feliz. Y pueden tener éxito en lograr eso que pretenden, pero no son más felices. Y ese es otro ejemplo de la ignorancia, el no conocer lo que es las causas o lo que es la felicidad y paz verdaderas. Sí, como te he dado el paso. Es que le decía que ella estaba todo el rato diciéndome que quería preguntar, pero que no eso. ¿Quién puede preguntar? ¿Quién puede preguntar? ¿Quién puede preguntar? Bueno, yo solo lo vi, él está en el momento. Ah, vale, vale. Pues dale, venga, como te ha visto levantar la mano. Yo quería preguntar, y se ha dado la situación, que la pregunta es sobre la satisfacción. O sea, esta palabra no ha aparecido, pero yo creo que mi pregunta es, aquella canción de los otros, ¿a qué queremos satisfacer? O sea, siempre buscamos satisfacción. Entonces, por ejemplo, la meditación en el acantilado, yo de entrada no veía satisfacción. Entonces, la pregunta es, como siempre funcionamos con mentes conceptuales que imputa un ego y tal y cual, y buscas una satisfacción, la pregunta es cómo dar el salto hacia las satisfacciones y conceptos, ¿no? Porque... Me cuesta ponerla en inglés, a ver. A ver, sobre... Ya, ya, la pregunta que Ramón... A ver si lo logro. La pregunta que Ramón dice es que todos lo que estamos buscando de una forma u otra es sentirnos satisfechos. Conceptualmente. ¿Conceptualmente queremos sentirnos satisfechos? Sí. No lo sé. Bueno, entonces, la pregunta es... Es que de verdad que no lo sé. Dílemela. No sé cómo preguntar. Si se puede ser feliz sin conceptos. Este sería un poco el salto, ¿no? Hay que hacer una meditación. Can we... Ok, la pregunta es, ¿es posible ser feliz sin conceptos? Esa es la pregunta, o no. Hay que encontrar la satisfacción, ¿no? Sí. Encontrar esta satisfacción de felicidad... ¿Cómo pasar a meditar sin soporte? A ver, que él es el que hace la pregunta, a ver, intenta... Un error es buscar satisfacción. Si es un error, buscar satisfacción. It is wrong to try... Ah, perdón. La pregunta sería, ¿es erróneo querer sentirse satisfechos? No. The question is, it is wrong to try to be satisfied? No. Pues no. No. But, I mean, I think it depends on what you mean by satisfaction. Pero, por supuesto, supongo que depende de lo que uno crea que da la satisfacción. O mediante qué medios uno encuentra la satisfacción. I mean, the Buddha said, you know, if we follow desire, if we follow desire, we will not get satisfaction. Por ejemplo, el Buda nos dice, si seguimos el deseo, no vas a encontrar la satisfacción. Seguir el deseo es como beber agua salada. Hace que aumente más y más la sed. Entonces, esa no es la forma de lograr la satisfacción. De hecho, la forma de lograr la satisfacción es trabajar con tu mente y eliminar el deseo. No hay nada erróneo en querer sentirse satisfecho. El problema es los medios que seguimos para lograr la satisfacción. No lo sé. ¿He wants something? But you said she had... Yeah, she has all the time asking me. Es que ella tiene tres preguntas since Friday. Maybe one question. Bueno, pues las tres preguntas, una puedes hacer ahora. Con su experiencia como persona que ha meditado durante mucho tiempo, personas que han tenido en un momento determinado un trauma grande, una vivencia muy desagradable, que puede que incluso a lo mejor lo hayan olvidado y puede aparecer de pronto en un momento de la meditación. O bien personas que tengan patologías psiquiátricas, en esos dos casos. Pero me refiero a patologías psiquiátricas no como la depresión, sino psicosis, alucinatobia y tal. Si ella cree que en esos casos conviene alguna técnica más específica de meditación que otras o evitar algunas cosas, o recomendaría algo. She said, for example, it's possible that through meditation for some people become more manifest some trauma that you have in the past, or some mental disorders, heavy ones such as psicosis, or some experiences, I mean, that disturb your mind. Then on those cases, what do you recommend? There are some specific advice or techniques they can use, or what are the recommendations when these things might happen? Yes, I mean, these methods that I talk about here are methods you use on your own, you know, like you're being your own therapist. Estos métodos que he mencionado aquí son métodos a nivel personal para llegar a ser nuestro propio terapeuta. And I think doing that way, working on your own, by yourself, in meditation may work sometimes, but maybe with some problems, if they're very deep and if they're very painful and so on, you might not be able to do it on your own. So, you might need help from a therapist. But even those people, the meditation might be helpful for them, and in that case, which technique could help them? I mean, even if they have, they work with a therapist and things like that, still meditation is something advisable for them, or there are some things that, some meditation techniques that can help them better? I mean, it seems that mindfulness, you know, mindfulness is a sort of universal method that can help with any kind of problem. Because with mindfulness, we're standing back from our mind and observing what's going on without getting caught up in it. So, that seems helpful for many different kinds of problems, but I can't say if it works for everything, I don't know. So, for certain specific problems, for example, if it's depression, or if it's trauma, or if it's panic attacks, you might need specific methods that have been devised for those problems. So, for example, maybe she wasn't here when I mentioned this book that I was reading about it. So, this man has developed this method, this technique, which is specifically for people who have been through some kind of very traumatic experience. And in which he was talking about that technique that he had benefited to address that traumatic experience that he had. So, he's been working with us for like 40 years, and he says, it's very helpful. No sé si se refiere al libro del Lama o al otro. Sí, sí. No sé si era ese o al otro, el otro libro que mencionó, pero que vamos que trabajando con aquella técnica le ayudó mucho. I was thinking, maybe, you may have other questions, but maybe it's good to take a break. Las otras preguntas, si os parece, después del descanso. ¿Vale? 15 minutos. 15 minutos. Venga. Gracias. 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 Gracias.